Leo, vamos a hablar de amor, dinero y trabajo. Leo, lo primero que te sale. Ustedes son muy apasionados, quieren sobrellevar las cosas, las situaciones, tienes tendencia a innovar, es la parte pasional, es lo que fluye en ti, pero a veces hay mucha oposición a nivel familiar. ¿Qué es lo que eliges? ¿Qué es lo que coges en tu familia, con la pareja, con el ser amado? Ahí hay oposición como que no se ponen de acuerdo. ¿Quién manda a quién? ¿Quién no manda a quién? ¿Quién manipula a quién? Te dejas llevar mucho por una relación antigua o por la familia, como que se mete mucho y eso tú lo permites, ¿no? Te veo, estás más apegado al amor pasado que al amor presente. Sin embargo, y te veo amores nuevos también, pero tú estás, a pesar de que te ha ido mal con el pasado, con lo de años atrás, tú sigues, pero no perdonas ni olvidas. Y entonces, ¿para qué te haces nuevas ilusiones con nuevas parejas o nuevas oportunidades si no eres? Solamente buscas amor, deseo, tu amor, deseo, pertenencia al de años atrás, al que no te dejó ser feliz. Entonces, ¿para qué sigues con lo nuevo, innovas? ¿Para qué se sufrieron otras personas, Leo? Entonces, trata de mejorar, de no te dejes llevar por tus deseos pasionales o carnales o tus impulsos, porque a pesar de eso, también la parte de tus decisiones, lo que tú determinas, no manejas un lenguaje bonito, de armonía. Tú tienes que conversar con armonía y hacer tus decisiones con armonía para que las cosas se den, no porque tú dices, yo tengo que hacer esto, eso es una ley. No, Leo. ¿Vas a poner a prueba o te van a poner a prueba a ti? Y te van a hacer muchas preguntas interrogantes. Te gustan muchas preguntas saber todo, pero a ti no te gusta que te cuestionen. Entonces, también tienes que ver eso y saber cómo preguntar y decir las cosas. Te guías mucho por tu intuición, pero te dices que todas las cosas, así como tú seduces con las palabras, también tienes que hacer cambios, transmutar para que puedas evolucionar. Leo. La carta, la ley del perdón. ¿Ves? Hay que perdonar y olvidar. No seguir con las cadenas del pasado, pero perdonar con el alma, con el corazón. Alcánchez Sadaquiel. Libera el dolor y quédate con la enseñanza. Y el otro consejo me dice que controles tu carácter en armonía y paz. Controla esa ira que tienes ahí guardada. Te quiero mucho, Leo. Que todo te vaya bien. Bendiciones. Cuida tu salud, por favor. Que todo te vaya bien.